Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy toca vídeo para hablar de DC Fandom porque llevamos unos días en los que están saliendo bastantes cositas interesantes y hoy precisamente es cuando más noticias importantes han salido de este evento online que nos espera para el próximo 22 de agosto. Ahora mismo, antes de empezar a grabar el vídeo, han salido los primeros nombres confirmados para el evento. Ya sabíamos de muchos directores y actores que iban a participar, pero ahora han publicado un listado bastante extenso donde aparecen diferentes artistas, directores, actores que se van a dejar ver en el evento. Tenemos ahí el reparto de series como Titans, de Doom Patrol, de Black Lightning o incluso Batwoman con su nuevo protagonista. Y también tenemos los nombres de directores de películas como Chazan 2, tenemos de Wonder Woman, tenemos de Flash... Pero entre todos esos nombres que han salido, el que más está llamando la atención es el de Val Kilmer. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué exactamente está ese nombre ahí. Y recordemos que Val Kilmer fue Batman en la película Batman Forever de los 90. Y bueno, que de repente aparezca ese nombre ahí, pues está desconcertando un poco. Máxime porque hay todo un movimiento en estas últimas semanas para lanzar el Schumacher Cut de aquella película. No sabemos si esto guarda relación, no lo creo, pero la verdad es que de repente ver el nombre de Val Kilmer entre los artistas ahí invitados como que a todos nos ha desconcertado un poco. No sé exactamente en qué va a quedar todo eso. Pero bueno, el verdadero motivo del vídeo que quería grabar, porque lo de los artistas no me lo esperaba, si algo así de repente... Lo que quería comentar aquí es que ya sabemos cuál va a ser la mecánica con la que va a funcionar el evento. Recordemos que dijeron que era completamente online, que iban a ser 24 horas, pero no habían dicho mucho más. No sabemos cómo iba a funcionar. Y eso nos tenía a todos los fans un poco impacientes. Entonces, ya la web de DC se ha actualizado y ahí tenemos la habitual página de preguntas y respuestas dedicadas al evento. Y ahí nos aclaran bastantes cuestiones o bastantes dudas que teníamos de cómo iban a funcionar. Y eso es lo que quiero hablar en el día de hoy. Lo primero de todo, pues han reafirmado que es un evento que va a durar 24 horas. Es decir, va a empezar el lunes a las 10 am PT, es decir, a las 7 de la tarde en España, y va a durar hasta las 10 del día siguiente. Es decir, hasta las 7 de la tarde del día siguiente. 24 horas puras y duras. ¿Qué pasa? Que no van a ser 24 horas de contenido constante. Que esa es una de las grandes dudas que tenemos, y sobre todo yo, para el tema de cubrir la actualidad, puedo decir cómo voy a estar 24 horas activos para cubrirlo todo. No, ya se ha aclarado todo un poco más. Si recordáis, todo el panel o todo el evento, mejor dicho, se iba a organizar en 5 salones diferentes. Y había uno que era especialmente famoso, el Half of Heroes, que era donde se iban a tener lugar los diferentes paneles, con los actores, con los directores y con todos los demás. Porque el resto de salones eran para hacer actividades, para comprar y demás. Pues bien, ya han dicho que la programación del Half of Heroes va a durar únicamente 8 horas. Y van a ser 8 horas que se van a repetir en 3 bucles. Es decir, van a empezar la emisión, duran 8 horas y cuando terminen esas 8 horas, vuelve a comenzar. Por tanto, así nos podemos sumar al horario que mejor nos venga. ¿Y por qué se va a repetir hasta 3 veces ese contenido? Porque todo lo que se muestre en este evento va a desaparecer. Es decir, esto no se va a hacer en YouTube, donde se van a quedar esos vídeos ahí subidos. Sino que se va a hacer directamente en la página web de DC y todo lo que se muestra y todo lo que tenga lugar en esas 24 horas, después desaparecerá. Evidentemente, mucha gente lo grabará y se lo quedará y seguirá quedando un rastro por internet. Pero la idea es que oficialmente todo eso se borre, aunque no quita que evidentemente si sale algún trailer o si sale algo, pues es de esperar que las distribuidoras lo hacen de manera oficial para que lo podamos seguir viendo. En esa misma línea hay que decir que hay determinados contenidos que solo se van a poder ver una vez, porque no todo se va a repetir 3 veces. No detallan exactamente de qué están hablando, pero sí que hay determinados contenidos que únicamente se van a poder ver una vez. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, entonces, exactamente cómo se va a organizar esto. Y es lo que nos ha aclarado principalmente la página web del evento y es lo que yo más ganas tenía de saber, porque tenía cada vez más claro que no se iba a hacer por YouTube, pero no sabía exactamente cómo lo iban a organizar ni cómo te ibas a poder mover entre los salones ni nada de eso. Y ya digo, ya se ha aclarado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues directamente con un mundo digital. No sé si os acordáis del teaser que vimos hace unos días, donde directamente podíamos ver como que estábamos por un gran salón, donde parecía que nos íbamos moviendo. Pues esa va a ser la esencia. La idea es que cuando nosotros nos metamos en la página web del evento, nos podamos mover con un muñeco digital. No vamos a crearnos un avatar ni nada, pero sí lo vamos a poder mover con los cursores y con el ratón vamos a poder ir moviendo hacia donde queremos mirar. Es decir, como si estuviésemos literalmente allí. No va a haber nada de realidad virtual ni nada, simplemente va a ser algo, pues un poco por hacer el paripé, para decirlo de alguna forma, pero que sí nos va a ayudar a que sea una experiencia mucho más inmersiva. Esto evidentemente no va a ocurrir así en los móviles, donde directamente nos mandarán a ver los vídeos de los contenidos. No podremos movernos por ese mundo digital. Lo que yo no sé es si cuando entremos en la página web nos podremos poner un nombre y podremos llegar a ver a otras personas que conocemos. Es decir, no sé si podemos llegar a decir, oye, venganito, nos vemos en las puertas del salón tal. No lo sé exactamente si va a ser así porque no va a haber límite de aforo, como ellos mismos dicen, porque es algo online. Entonces no sé exactamente si van a llegar a representar a todo el mundo que va a ver allí o si sencillamente vamos a ver a personas moviéndose, pero que no van a ser realmente nadie, ¿no? Por la gran cantidad, por la multitud que habría. Pero bueno, me ha parecido muy interesante eso de un mundo digital donde nos podamos ir moviendo, podamos ir saliendo y demás. Y en esa misma línea han revelado que habrá una especie de barra de navegación, de menú de navegación, para poder hacer cosas. ¿Qué nos van a permitir hacer esas acciones? Pues vamos a poder ver el mapa, vamos a poder hacer una captura de pantalla, vamos a poder ir directamente a la tienda, va a haber una serie de logros o de desafíos, es decir, va a haber una serie de sitios escondidos que vamos a tener que visitar, dándole así un poquito más de actividad al evento, vamos a tener emojis para hacer las típicas nuestras reacciones, vamos a poder ver lo que la gente va tuiteando a tiempo real con el hashtag oficial, y también una parte muy interesante es el tema del horario. Va a haber un botón que directamente nos va a mandar al horario, y como ellos mismos dicen, vamos a poder personalizar ese horario. La idea es que como los paneles principales del Half of Heroes se van a repetir tres veces, pues entiendo, todavía no lo han dicho, pero entiendo que nosotros vamos a poder decir qué horarios o a qué cosas queremos ir sí o sí, y eso pues entiendo que nos avisará de alguna forma, o podremos ir viendo en tiempo real cómo van los diferentes paneles para no perdernos absolutamente nada. Y por último, aún más importante, es el tema del idioma. Recordemos que dijeron que iba a estar en muchísimos idiomas, pero cuando se supo que iba a haber paneles en directo, como que empezó a haber ciertas dudas, ¿no? Porque cuando comentamos la noticia de que iba a haber paneles pregrabados en el evento, nos dijeron, claro, si va a estar subtitulado, va a estar en diferentes idiomas, evidentemente tiene que estar pregrabado. Pero lo que han dicho en la web oficial es que sí, evidentemente, esos paneles que ya están grabados van a tener sus subtítulos, pero es que la idea es que los paneles que son en directo también van a estar subtitulados hasta en 8 idiomas, entre ellos el español, lo cual, quieras que no, es un plus bastante interesante y que significa que están poniendo toda la carne en el asador en este evento. No sé exactamente cómo lo van a hacer a ser en directo, pero bueno, sabemos que incluso el propio YouTube a veces ofrece este tipo de subtítulos en directo a medida que se va ocurriendo, entonces no debe ser muy complicado. Pero bueno, se agradece que hayan considerado el español, entre otros idiomas, para poder ver el evento. Y por último, por rematar, puedes comentar otra noticia que ha salido también hace unas horas relacionada con el DC Fandom y es que se ha anunciado de manera oficial el nuevo juego de Rocksteady Studios que va a estar dedicado a Escuadrón Suicida, con la promesa de que en la DC Fandom vamos a tener más información. De momento no hay mucho más, nada más que la imagen que estáis viendo ahora mismo, donde vemos a Superman y en su cabeza hay el símbolo del objetivo con las palabras de Escuadrón Suicida y bueno, pues parece que el Escuadrón Suicida va a ir detrás de Superman, no sabemos si va a ir detrás de toda la Liga de la Justicia, lo cual tiene pinta de ser un argumento más o menos interesante. No sé exactamente cómo lo van a hacer para detener a algunos superhéroes de primera línea, pero por lo menos pinta bastante interesante. Y bueno, ya digo, en la DC Fandom tendrán muchos más contenidos, muchísimos más anuncios y de hecho me gustaría subir en los próximos días pues un pequeño resumen de todo lo que sabemos o todo lo que podemos esperar ver en la DC Fandom, que ya digo, tiene lugar en cuestión de pocas semanas, el 22 de agosto, eso está ya ahí en dos semanas. Así que nada, nos seguimos viendo y dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Adiós. Adiós.